Tras salida de Rocío Nale, destituyen a Rocha Vallejo de la subdirección de Petrolíferos. Como comentábamos, pues sí, este rescate del propio sector estratégico, como es el petrolero, pues en la propia actual administración no ha estado exento, pues a veces de traspiés, a veces de incluso contradicciones al interior de la propia administración. Lo cierto es que enfrente se tiene una tarea muy importante, titánica, toda vez que durante los últimos sexenios se buscó chatarrizar y malbaratar petróleos mexicanos para que finalmente el petróleo, este recurso estratégico, pues fuera ya entregado de manera directa a intereses particulares, principalmente transnacionales, y que a punto ya de chatarrizar petróleos mexicanos, pues llegó un nuevo gobierno que vio que no era, que era por supuesto rentable que los mexicanos, las mexicanas, siguiéramos explotando el propio recurso y se rescatara a la propia empresa y con ella, pues al propio recurso que decíamos ya estaba a punto de ser entregado a manos privadas. Pero, pues esto no ha estado, como decíamos, exento también de jaloneos incluso al interior de la propia administración. Y pues hay un episodio más con la salida de Rocío Nale, de la Secretaría de Energía, para ser la candidata de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo al gobierno de Veracruz. Al interior de Petróleos Mexicanos se reactivaron los cambios. Directivos cercanos a la exsecretaria de Estado empezaron a ser removidos, esto por instrucciones del director general de la paraestatal Octavio Romero Oropesa, y su brazo derecho, el director corporativo de Administración y Servicios Marcos Herrería Alamina. Pues sí, decíamos, empiezan también ahí ya los propios jaloneos, ya es público que no tenían una buena relación. La propia secretaria entonces de Energía, Rocío Nale, y el propio director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero Oropesa. Las diferencias entre la secretaria Nale y el director Romero eran frecuentes y conocidas por todos al interior de la empresa. Las disputas y enojos se exacerbaron en la Torre de Pemex, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designara a la ingeniera Nale como responsable del área de refinación de Pemex, y como la principal responsable de la construcción de una de las obras insignia de este gobierno, es decir, la refinería Olmeca Dos Bocas. Pues sí, desde ahí empezaron estas diferencias, porque de manera clara, directa, el presidente de la República le encargó a Rocío Nale que esta refinería, que dicho sea de paso, pues ya empezó a trabajar. A mediados del próximo año estará ya todavía en mejores condiciones y que, se ha señalado, vendrá precisamente a garantizar la soberanía energética del país y México ya no tendrá que comprar gasolinas del exterior porque al trabajo de esta refinería, por supuesto, se suman las otras que ya estaban trabajando aquí en Petróleos Mexicanos en el país y la que se adquirió de Deer Park ya en su totalidad que se encuentra en Estados Unidos. En los últimos días, ya sin Rocío Nale, en la Secretaría de Energía, el director general de Pemex, Transformación Industrial, José Luis Basaldúa Ramos, envió el oficio DGTRI 393-2023, con fecha del 6 de noviembre de 2023, a todas las áreas directivas de Pemex, para informar que la ingeniera Elizabeth Andrade Morales es la nueva subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex Transformación Industrial, esto en sustitución del ingeniero José Manuel Rocha Vallejo. Lo anterior, a pesar de que Rocha Vallejo ha sido uno de los principales responsables de la planeación y construcción de la refinería Dos Bocas y estaba encargado de la puesta en operación de este proyecto. Es decir, no se trata de un cambio más en la propia estructura de petróleos mexicanos, sino si se trata de un cambio que nos parece cualitativo ahí al interior de Pemex, lo que esperamos es que no se ponga en riesgo un proyecto tan importante dentro de la propia estrategia energética del país. Con casi 50 años en Pemex, Rocha Vallejo ha sido uno de los directivos de mayor confianza de Rocío Nale para sacar adelante la nueva refinería, que, como decíamos, está a pocos días de arrancar. Con su destitución de la subdirección de petrolíferos, se renueva la andanada de ataques contra trabajadores petroleros que han puesto su mayor esfuerzo en que se realice en tiempo récord la construcción de modernas instalaciones de refinación, lo cual permitirá que el país sea autosuficiente en la producción de combustibles para el consumo interno. Como decíamos, de hecho se ha señalado que a mediados del próximo año, México ya no comprará una gota de gasolina del exterior. Con respecto de ya de este oficio, este oficio que da cuenta precisamente de la sustitución de Rocha Vallejo, tiene como destinataria directa a la ingeniera Elizabeth Andrade Morales y que fue ordenado desde la Torre Corporativa de Pemex. Ahí se señala textualmente, nos parece importante, lo que dice este oficio. Vamos a leer una parte. En virtud de la Comisión Administrativa del Ingeniero José Manuel Rocha Vallejo para atender las actividades operativas del arranque y estabilización de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, de conformidad con los artículos 97, 98 y 99 del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial Vigente, se le designa como suplente por ausencia del titular de la Subdirección de Producción Petrolíferos, con efectos a partir del día 7 de noviembre de 2023. En virtud de lo anterior, a partir de dicha fecha, queda sin efectos el oficio DGTRI 07-2023, de fecha del 5 de enero de 2023, y dice, Igualmente, se le designa para recibir a través del acta administrativa de entrega-recepción individual correspondiente de toda la información y o documentación de la citada unidad administrativa, así como dar continuidad a todos los temas asignados a esa área de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las bases generales para los procedimientos de rendición de cuentas individuales e institucionales de la Administración Pública Federal. El enojo del director general de Petróleos Mexicanos, contra quien fuera secretaria de Energía y presidenta de Administración de la principal empresa del Estado, se intensificó cuando Rocío Nale fue designada por el presidente para reactivar toda la industria de refinación del país, lo que le permitió disponer de presupuesto por cientos de miles de millones de pesos para contratar, comprar y adquirir lo que fuera necesario para que México sea autosuficiente en la producción de energéticos y se deje de importar combustibles. Decíamos, el enojo de Romero Oropesa llegó al punto de ordenar el año pasado a su director corporativo, Marco Serrería, presentar denuncias de hechos, motivo por el que se abrieron seis carpetas de investigación por huachicoleo, es decir, por robo de combustible, en contra de cada uno de los gerentes de las seis refinerías que hay en el país, es decir, se les acusó precisamente de esto, de robar combustibles. Fue hasta 2023, cuando dichas carpetas fueron cerradas en la Fiscalía General de la República ante la falta de elementos y pruebas contra los gerentes de Pemex. De hecho, de estas informaciones, pues se dio cuenta de manera amplia, puntual, en este mismo espacio y, por supuesto, en las páginas web de Contralínea. Los directivos petroleros a quienes les abrieron carpetas judiciales por el delito de huachicol, hay que recordarlo, fueron Abner Santamaría Hidalgo, gerente de la refinería de Héctor R. Lara Sosa, Cadereita, Nuevo León, Felipe Cariaga Campos, gerente de la refinería de Miguel Hidalgo, de Entula Hidalgo, también a Martín Rodríguez Aboites, de la refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, Fidel Vizcaíno García, de la refinería Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato, Hermilio Humberto Atocha, él, entonces, de la refinería General Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, y también se le abrió a Ricardo Martínez Morales, quien, jefe, como jefe de la refinería Antonio Dobalí Jaime, de Salina Cruz, Oaxaca. En Pemex y en la escritura de energía, se sabía que era una venganza política y no una verdadera cruzada contra el propio robo de combustible. Estos seis directivos petroleros, en ese episodio, acusados están adscritos a la Dirección de Transformación Industrial, cuyo titular es el ingeniero agrónomo Jorge Basaldúa, mientras que el director de Pemex Logística, Javier González del Villar, tiene bajo su control las 77 terminales terrestres de distribución en todo el país y 15 terminales marítimas con capacidad de almacenamiento superior a los 30 millones de barriles y 41 muelles con servicios portuarios para la entrega y recepción del producto, así como 10 mil ductos en todo el territorio nacional. Por eso decíamos, la pregunta es para qué se metió a investigar a los gerentes de las refinerías si no les corresponde normativamente. Pues sí, es, decíamos, una, en este caso, un episodio más de estas, de estos diferendos al interior de la propia administración pública actual, luego, que se ha, podemos ver, luego de la salida de Rocío Nale, pues, cómo entonces empiezan a, pues, a ser cesados algunos de los funcionarios que estaban ligados a ella, de mayor confianza a ella, y la ubicación en esos puestos de aquellos cercanos a el director de Petróleos Mexicanos. Este, en, como recordaremos en este, este episodio que hubo contra los propios gerentes de las refinerías de Petróleos Mexicanos, el director general de Pemex envió un oficio al director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, para que armara una investigación en contra de los seis gerentes de las refinerías por estar supuestamente implicados en el delito del robo de combustibles. De inmediato, el abogado González del Villar ordenó, sin tener facultades para ello, porque viola la normatividad del Estatuto de Pemex Logística, armar un equipo de policías e investigadores de Pemex para que ingresaran a las refinerías a recoger declaraciones de trabajadores y buscar pruebas que permitieran armar los expedientes en contra de los seis gerentes y sus equipos de trabajo. Así pudieron armar las carpetas judiciales que en su momento causaron nerviosismo y mucha preocupación en las refinerías, mientras que en el Palacio Nacional y en la Secretaría de Energía había un gran malestar porque esto impedía alcanzar las metas propuestas en la refinación de petróleo crudo para producir las gasolinas que decíamos, pues, tanto necesita el país. como ya comentábamos, estaremos atentos a que no haya algún tipo de dilación que resulten entorpecidos los propios trabajos tan importantes ahora que está ya porque inician las actividades más formales de la refinería de Dos Bocas. Hay que recordar que ya hubo una inauguración de los propios trabajos, pero que en los próximos días se empezará ya en efecto a tener una operación más clara, la propia refinería y que se espera que ya esté trabajando el mayor porcentaje de su capacidad a mediados del próximo año cuando incluso se alcance ya entonces la soberanía en materia de este tipo de energéticos, particularmente los tipos de gasolina y también de diésel para que México pues no tenga que comprar precisamente este combustible al exterior con los vaivenes que eso significa en el propio mercado con las subidas o bajas del propio precio que aquí México pues ha tenido que solventarse por medio de subsidios a este combustible para que no se reflejen estos cambios abruptos en los precios en el bolsillo de los consumidores se ha mantenido estable esta estabilidad pues prácticamente se podría alcanzar de manera más clara cuando ya no se tenga que comprar ya no se dependa del exterior incluso hasta en algún momento podrían bajar el precio de los combustibles toda vez que México pues ya estaría produciendo aquellos que necesita para el propio mercado interno pues ese tamaño es la responsabilidad que tiene Petróleos Mexicanos este sector también de la propia Secretaría de Energía decíamos no se trata de una disputa pues menor se trata de asuntos que podrían impactar en una de las principales obras decíamos insignia de el propio presidente de la república de la república la república de la república de la república y el propio ¿no? que iconostinku